Cada vez más personas consumen esteroides anabólicos. Acelerar tu transformación física es muy atractivo, lo sé. Conseguir más con menos esfuerzo llama la atención. Pero como sabes, tiene consecuencias, a veces graves. ¿Te has preguntado cómo puedes saber, apoyándote en la ciencia, si alguien es o no es consumidor de esteroides? Y esto es interesante, no sólo para jugar a ser detectives de gimnasio, sino también para profesionales de la salud o para cualquier persona que esté preocupada por un amigo o familiar en su entorno. Además, indirectamente te estarás formando en los efectos deseados e indeseados de los esteroides anabólicos y en la fisiología de los andrógenos. Y evidentemente, el objetivo no es juzgar o enjuiciar a los consumidores, al igual que no lo haces con quienes consumen otras drogas. El objetivo es saber más para actuar en consecuencia. Y podrías pensar que saber si alguien usa o no usa es sencillo, pero a menos que tengas un ojo bien entrenado, no lo es en absoluto. Pensarías que todos los usuarios tienen este aspecto, pero no. La mayoría de usuarios de esteroides tienen un aspecto bastante más normal de lo que piensas, más parecido a esto. Por ello, es importante tener conocimiento sobre qué cambios ocurren en el cuerpo, analíticas e incluso personalidad cuando tomamos andrógenos anabolizantes a dosis muy altas. Aquí el doctor Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición. Y hoy vemos nueve cambios inequívocos producidos por el consumo de esteroides anabólicos. Fuerza y músculo, gran incremento en poco tiempo. La temporalidad del cambio es muy importante. ¿Alguien más allá de los dos primeros años de entrenamiento aumenta en un año 10 kilogramos su masa muscular? Sospechoso. Y dirás, Borja, ¿qué cantidad de músculo es razonable ganar de forma natural en un año? Pues para un atleta experimentado con más de cinco años de entrenamiento a sus espaldas, se aplica la llamada ley de rendimiento decreciente. El cuerpo ya ha alcanzado un nivel significativo de adaptación al entrenamiento y las ganancias se lentecen mucho. De hecho, es difícil ganar más de dos kilos de masa magra cada año y esto cumpliendo a rajatabla con el sacrificado estilo de vida que se precisa. Y con la fuerza pasa exactamente lo mismo. Alguien que lleva teniendo 150 kilos en sentadilla cinco años, de repente en un mes y medio levanta 200 kilos. Sospechoso. Este estudio publicado en el New England Journal of Medicine te muestra cómo weightlifters con un año de experiencia, al comenzar a tomar esteroides, ganan unos 60 kilos en su press banca y sentadilla en tan solo 10 semanas. Dos meses y medio. Eso es impensable en alguien natural. Otra pista en cuanto a temporalidad es que los consumidores se mantienen en la misma forma todo el año, manteniendo un porcentaje de grasa ínfimo siempre. Esto de forma natural es prácticamente imposible, porque tu cuerpo responde al déficit calórico sostenido con cambios que no te gustarán. Empeorará tu sueño, caerán tus hormonas sexuales y tu estado de ánimo empeorará sustancialmente. ¿Cómo sí se puede mantener un porcentaje de grasa bajo todo el año? Siempre. Con asistencia química. Índice de masa libre de grasa superior a 25. El FFMI de sus siglas en inglés o índice de masa libre de grasa en español mide cuánto músculo tienes para tu altura. Es una especie de IMC del músculo y se calcula dividiendo tu masa libre de grasa entre tu altura en metros cuadrados. Para conocerlo debes conocer tu porcentaje de grasa y masa libre de grasa, por lo que hay que hacer previamente una bioimpedancia o uno de los métodos que explico en este vídeo. Hay muchas calculadoras gratis en internet, por si tienes curiosidad. Por ejemplo, el mío es de 22.5 actualmente, lo que indica que llevo muchos años entrenando fuerte, pero con todo y con eso, probablemente jamás llegue a sobrepasar los 25, puesto que tendría que ganar casi 8 kilos de músculo para hacerlo. Y eso, sin fármacos a dosis altas, es complicado para alguien que lleva entrenando más de 15 años. En cualquier caso, un índice de masa libre de grasa superior a 25 ya debería ponerte en sobreaviso. En este estudio hecho en deportistas, los que admitieron usar fármacos tenían un índice de masa libre de grasa medio de 24.8, mientras que los que eran naturales tenían una media de 21.8. Cosas importantes, Borja, ¿existen deportistas naturales con un índice superior a 25? Sí existen, pero son muy pocos. Suelen ser prodigios genéticos que además han optimizado durante años su entrenamiento, nutrición y descanso. Como estos, no hay muchos, repito. Por otra parte, esto es una métrica dosis dependiente. ¿Qué quiero decir? Para alguien que tenga 30, no hay duda alguna del uso. Para alguien que tenga 24, puede haber dudas. Puede existir el debate. De igual forma, alguien que tenga un índice inferior a 20 probablemente no ha entrenado fuerza en su vida. Y por otra parte, también hay consumidores con índices por debajo de 25, simplemente por mala genética o poco entrenamiento y dedicación. Sí, hay individuos que ponen en riesgo su salud tomando esto para luego no entrenar. Hombros y trapecios grandes y rocosos. El fenómeno de los trapecios y hombros grandes en consumidores de esteroides tiene una base fisiológica interesantísima que tienes que conocer. Los deltoides, es decir, tus hombros y trapecios, son los músculos con mayor densidad de receptores androgénicos de tu cuerpo. Estos receptores son los que, al activarse por su unión con la testosterona, se saturan y ponen a trabajar a tus músculos para crear nuevas proteínas y hacerse más grandes. Esta gran densidad de receptores generan una hipertrofia diferencial y algo desproporcionada. Es decir, es lo primero que crece y de lo que más crece. En definitiva, cuando veas unos trapecios y hombros titánicos en el contexto de un tren inferior no tan desarrollado, sospecha. Combina en tamaño, definición y fuerza. Si te paras a analizarlo, es muy difícil ganar hipertrofia muscular y fuerza y, a la vez, mantenerte con un porcentaje de grasa muy bajo. Lo primero requiere un superávit energético y lo segundo, lo contrario, un déficit energético. Aunque personajes de internet como Anatoli han puesto en relieve que se puede ser muy fuerte sin tener una masa muscular descomunal, no es común aunar tamaño, definición y fuerza. Salvo, claro está, para consumidores de esteroides. Si algo tienen los fármacos es que funcionan de maravilla para conseguir lo que se pretende conseguir y te harán seguir ganando músculo y perdiendo grasa al mismo tiempo. Viendo progresos brutales a los que te haces adicto y sin que te des cuenta, encadenándote a un estilo de vida que te pasará factura en pocos años. Ginecomastia. La ginecomastia es el crecimiento del tejido glandular mamario en el varón. Es un problema frecuente en algunas etapas de la vida, pero también está estrechamente asociado con el consumo de esteroides. En este vídeo revisamos el tema en profundidad. Hasta la mitad de usuarios pueden desarrollar este problema debido a la excesiva aromatización de testosterona a estrógenos. Aunque cuando es leve se suele disimular bien por el gran desarrollo de la musculatura pectoral, a veces no queda otra que intervenirse quirúrgicamente. Vascularización impactante. ¿En qué se fija alguien no acostumbrado cuando ve a un consumidor más allá del gran tamaño muscular? En las venas. Vaya pedazo de venas. Es un comentario muy habitual. Los esteroides no solo tienen un efecto anabólico en el músculo esquelético, también en los órganos internos y en los vasos sanguíneos, que aumentan en número y tamaño, proceso conocido como angiogénesis. Al fin y al cabo, recuerda que tenemos receptores androgénicos en prácticamente todo el cuerpo. No olvides que los andrógenos también aumentan el volumen de sangre y el hematocrito, el contenido de esos vasos, podríamos decir. Y esto junto con el aumento de los vientres musculares, que empujan las venas superficiales y el bajo porcentaje de grasa subcutánea, confiere ese aspecto a la circulación venosa. Más pelo en el cuerpo, menos en la cabeza y acné. Los andrógenos son responsables de los caracteres sexuales secundarios, como la voz grave, el pelo en áreas masculinas o la muscularidad. Cuando los damos a dosis gigantes, ocurren efectos secundarios que, aunque no son graves, pueden dar pie a sospechar el consumo. El acné grave, por ejemplo, las glándulas sebáceas adyacentes al folículo piloso, responden mucho a los andrógenos e incrementan su actividad produciendo sebo. Esto empeora casi siempre un acné preexistente o bien hace aparecer acné de nuevo inicio en alguien que no tenía. Si de repente, sin otros cambios vitales evidentes, tu amigo empieza a verse más grande a la vez que desarrolla brotes de acné muy grave, algo puede estar pasando. La alopecia androgénica se acelera mucho también. Si tu amigo que solo tenía entradas se queda bastante calvete en pocos meses, esos receptores de andrógenos sobresaturados tienen la culpa. Todos tenemos en mente el culturista que no se quita la gorra ni en la comida familiar de los domingos. Después ocurre mucho crecimiento de vello corporal en pecho, barba, cara o espalda, aunque esto es muy fácil de disimular con el afeitado. Cambios en la personalidad y estado de ánimo. Los esteroides a dosis altas cambian la personalidad. Supone uno de los cambios más evidentes y drásticos por el impacto sobre la neuroquímica cerebral que tienen estas sustancias. Al comienzo, el consumidor puede sentirse eufórico y excesivamente activo. Una especie de estado hipomaniaco. Es muy frecuente el sentirse invencible. Nada me puede hacer daño, puedo conseguirlo todo. Tomar riesgos innecesarios o incluso volverte arrogante. Algunos individuos se vuelven muy irritables y hostiles, con frecuentes descargas de ira. Otros tienen más dificultades para controlar impulsos sexuales o de cualquier tipo, e incluso dan pie a otras adicciones, como el alcohol u otras drogas. Esto tiene una justificación fisiológica, pues los esteroides modulan las áreas de recompensa en el cerebro. Cuando pasa el tiempo, las fluctuaciones en los niveles de andrógenos conllevan altos y bajos emocionales. Es decir, inestabilidad y momentos más frecuentes de depresión y ansiedad. Hasta un tercio de los consumidores desarrollan dependencia psicológica a las sustancias, lo cual no suele acabar bien. Si la personalidad de alguien que quieres ha cambiado en poco tiempo, asociado a un cambio físico, sospecha. Cambios invisibles. Con cambios invisibles me refiero a todo aquello que puede ver un profesional de la salud. En la analítica, además del cambio evidente en los niveles de testosterona, veríamos una LH y FSH suprimidas. Una reducción muy importante del colesterol HDL. Un aumento del LDL. Aumento del estradiol. Elevación de enzimas hepáticas en los esteroides orales. Y también policitemia. Aumento del número de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Si mirásemos las arterias, veríamos mayor desarrollo de placas de ateroma. Y si mirásemos el hígado, corazón o riñones, veríamos órgano megalias. ¿Qué quiere decir esto? Un crecimiento exacerbado y disfuncional de los órganos. Recuerda, hay receptores de andrógenos en todo el cuerpo. La presión arterial suele elevarse. Y en cuanto al sistema inmunológico, existe una tendencia a la inmunosupresión, que genera susceptibilidad a la infección. ¿Crees que se nos ha pasado algún punto importante? Déjalo escrito en comentarios, así aprendemos todos. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.